Agustina Papavá, es la primera de la foto. Tiene la foto. La Agustina ha puesto en un corralito de su vida. ¿Eso es serio? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Vale! ¡Buenca! ¡Hola, guapa! ¿Cómo estás? ¡Carota viene ahora! ¡Tengo una entrevista! Tardo un poco más. No, no está ahí y... No sé. ¿Estabas quedando las fotos? Está ahí, está ahí. Sí, está ahí. Siempre. ¿Cuándo de Ipeno tiene pollo? 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 ¿Para qué? ¿No? No, oye, con esto yo estoy hablando... Tú tienes que estar agustísimo aquí. Casi pasa poco, ¿no? Estoy sudando y todo. Estoy sudando. No, pero en la noche está muy agradable. Pero en la noche está muy agradable. Está fantástico. ¿Ah, sí? Aquí en la cinta, como siempre. Y luego por detrás no se encuentran pensadoras. No se vea que la... No se vea que la... Voy a esperar hasta que... ¿Eh? Nadia también. Espera hasta que... Nadia también. Espera hasta que... Una persona cansada por detrás. Y la voy cansada. Espera, ¿no? Sí. Dile que tiene que pasar. No se vea. No se vea, ¡no se vea! No se vea, ¡no. No se vea.